Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Estamos de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado. Mi nombre es Lili Arellano y quiero invitarlo a que veamos juntos esta cápsula que Jorge González Durán nos ha preparado. ¿Me acompaña? Alcaldes y diputados Zona Sur. Las campañas concluyeron y la elección constitucional también. Hay un nuevo escenario político en la entidad y un panorama distinto. Todavía no es tiempo de echar las campanas al vuelo porque hay que esperar resultados. Y como en toda contienda, hay ganadores y perdedores. Los ganadores contentos y los perdedores tristes. Cari acontecidos y buscando las razones del fracaso. Que en muchos casos es estrictamente personal. ¿Hay un proyecto distinto? Ya se verá. Los hechos son los que hablarán más que las palabras. Las palabras son altisonantes, pero los hechos son los que convencen al final de cuentas. Los alcaldes del sur del estado y los diputados de esta demarcación estarán en este fuego cruzado para hablarnos de sus desafíos, de sus proyectos, si los tuvieran, y de su visión del porvenir. Porque el pasado es importante siempre y cuando sea una palanca para conquistar el porvenir. ¿Tienen programa y proyecto las nuevas autoridades municipales que asumirán sus responsabilidades a finales de septiembre? ¿Los integrantes de la nueva legislatura saben el tamaño de su responsabilidad? ¿Tienen un proyecto legislativo? Los presidentes municipales y los diputados que participan en este fuego cruzado tienen la categoría de electos hasta en tanto no asuman sus cargos. Los nuevos alcaldes recibirán cursos de capacitación en las diversas áreas de la administración municipal y los nuevos diputados recibirán la asesoría necesaria para conocer todos los pasos del proceso legislativo. Porque la ciudadanía espera de los nuevos presidentes municipales electos y de los nuevos legisladores que en septiembre entrarán en funciones que sean eficaces administradores y gestores de los intereses ciudadanos tanto en los ayuntamientos como en el Congreso Estatal. ¿Cómo van a armar sus planes de gobierno municipal y cómo se dará el proceso de aprendizaje de los futuros diputados? Ojalá que este tiempo de que disponen antes de asumir sus cargos lo aprovechen para capacitarse más y para adquirir las herramientas necesarias tanto en la teoría como en la praxis para desempeñar mejor sus delicadas funciones. Sobre este tema fundamental tratará este fuego cruzado que como siempre está en el eje del interés público es decir, de lo que a usted le interesa. Vamos, hagamos un trato Un dulce contrato Que quiero cumplir Quiero que muertes conmigo Contar yo contigo De aquí hasta el final Bueno, ya se habrá usted dado cuenta con esto que acabamos de ver. Que tenemos reuniones desde la semana anterior con quienes ya resultaron electos en la jornada del 5 de junio pasado Y bueno, no es que tengamos que seguir hablando de política sino que se pidió un cambio y esperamos que se dé La población votó por eso Entonces vamos a ver qué tanto han cambiado quienes tienen la misma cara ¿No le parece? Le presento al que se lleva las palmas en esto Emiliano Ramos ¿Cómo estás? ¿Qué tal Lilia? Buenas noches Dime, ¿qué has cambiado de la última vez que nos vimos aquí mismo ahora? El peinado Seguimos luchando, seguimos trabajando El peinado ya te cambió El peinado No, nomás nos sacamos un poco de punta pero seguimos iguales con los mismos principios, convicciones y ganas de trabajar Está también con nosotros Jesús Cetina Tejero Él es diputado por la vía plurinominal del PAN ¿Cómo le va? Buenas noches, muy bien ¿Qué le dicen Chucho Panucho? Así, algunas personas hay en Cozumel, por supuesto ¿Y eso le gusta que le digan Chucho Panucho? Pues me dicen por panista Sí, claro, bueno Chucho Panucho Ahí estamos trabajando Somos callejeros, trabajadores Vamos de la mano con la ciudadanía ¿Cómo es que tú no eres china como tu hermana? Y hay otra que no conocen A ver si nos la animamos a participar Sí, y también es blanca Igualitos Somos parecidos Sí, sí te pareces Lo que tienes es el pelo corto y lacio Y ella siempre es abundante en chinos Sí, pero sí Pero sí somos hermanas y somos aguerridas y trabajadoras Eso sí se les ve el aire familiar Gracias No estoy poniendo en duda nada Contenta de estar aquí en tu programa Con esas cosas yo no me meto Por lo menos no mucho Paoli Pérez, presidente electa Ahí en Felipe Carrillo Puerto Paoli, qué joven estás Pues buenas noches Agradezco la oportunidad que nos da de estar aquí en su programa Soy joven, tengo 29 años Ya pronto cumpliré los 30 Y pues aquí estamos agradecidos con la comunidad carrioportense Que hoy nos da el privilegio de ser electa ¿Qué crees tú que hubiese influido en Carrillo Puerto? Para que siendo un municipio con las características que todos conocemos Hubiese optado por votar por una mujer Yo creo que la ciudadanía espera un cambio Espera que las transformaciones sean del municipio Paoli es una mujer joven Pero que tenemos las ganas de trabajar Y en los encargos que hemos tenido Lo hemos hecho Hemos tratado de dar lo mejor Sobre todo el ser mujer Como bien dice hoy en Carrillo Puerto Era un tema que abundaba mucho acerca del machismo Y creo que hoy la ciudadanía ha elegido a una mujer Y eso habla de que también la mentalidad de nuestros hombres en municipio Ha ido cambiando Y que también piensan en que las mujeres tenemos la capacidad para gobernar ¿Y cómo te fue en la zona maya para la recepción de votos? ¿Será que ahí también hicieron a un lado el machismo? Pues los señores que otorgan algunos reconocimientos a los gobernadores, a los gobernantes Lo hacen siempre hacia los hombres ¿Lo van a hacer también hacia ti? Así es, hemos tenido el acercamiento ¿Y cómo entonces te van a decir? ¿Cómo le dicen Nojónchón o cómo? Nojónchón Nojónchón ¿Y aquí cómo te van a decir a ti? Me van a decir grande hermana ¿Pero cómo? ¿Es igual? Ajá, sí, es el mismo El mismo trato y el femenino De hecho, en uno de los recorridos en Tijosuco Uno de los líderes Él comentaba de que también en la cultura maya Hubieron mujeres gobernantes Y si, ¿cómo no vamos a votar por una mujer? Entonces eso también fortaleció, ¿no? ¿Y por qué no ha escrito de eso? Porque no aparece en muchos libros Por lo menos en los más consultados Que se tenga la información de una mujer en la zona maya Se tiene, pero de otra parte de la cultura maya En donde sí hacían sacrificios No, en la zona maya es la primera vez que una mujer va a gobernar Por primera vez en la historia de Felipe Carrió Puerto Entonces te has de sentir muy feliz, ¿no? Es como que doble satisfacción Sí, y con un gran reto Y una gran responsabilidad por el pueblo Pues ya lo creo Ya lo creo, ya lo creo Porque no debe ser sencillo Para los señores en Carrillo Puerto Despojarse de años y años de machismo Tú ya no eres machista, ¿verdad? No, al contrario, en el PR siempre hemos estado a favor De la participación de las mujeres Acuérdate que el PR es un partido Vanguardista de su creación En que las mujeres tuvieran participación Primero era el 30% de los espacios para mujeres Y hace años, mucho antes que llegara la ley La paridad de género se implementó al interior del PRD En el PRD no caben los machistas Es un partido de libertades Entonces, pues, qué bueno que haya mujeres participando A veces han dado hasta mejores ejemplos que los hombres en los puestos de gobierno Bueno, aquí esto es para ustedes tres Hay sin duda temas que los dividen De manera radical Al PAN y al PRD Que ahora estuvieron como aliados Uno de ellos es el matrimonio igualitario En tanto que el PRD lo puso sobre la mesa Y se lograron aprobaciones con Miguel Ángel Mancera Y ya antes se había discutido muchísimo Con el carnal Marcelo Pues ahora tenemos una avalancha De las iglesias, de cristianos, de católicos De organizaciones de familias Para no aceptar una posición de estas El PAN, obviamente, tampoco está de acuerdo Con, siendo un partido de derecha Con esta medida Tienen algunas otras Que también están totalmente encontradas El aborto El aborto para unos autorizados Para los panistas no Y en el caso de Quintana Roo Bueno, pues hay una ley Que habla de la procreación Y que, pues castiga A aquellas mujeres que osen abortar Son temas que le interesan mucho a la gente En los que ustedes van a estar totalmente enfrentados El dirigente Aureoles Acaba de declarar ayer Que no van a ir ya con el PAN Para ninguna otra alianza Y menos para el 2018 Porque solo los usaron Solo usaron los panistas a los PRDistas Y bueno, viene a colación Que en todas las entidades El número de votos Que recibe el PRD Son menores a los que ellos esperaban A los que ellos catareaban Y finalmente a los que recibió el PAN Para poder llevar a los gobernadores al triunfo Adelante, ¿qué van a hacer Con estas posiciones Que son tan encontradas Que tienen tanto que ver Con la familia Con las actividades diarias de la gente Que de alguna manera repercuten Este tipo de leyes y de situaciones En todos los hogares En la gente mayor En la educación que se les va a dar a los jóvenes Etcétera Adelante Pues mira, en el tema de la reforma Hay iniciativa que presentó Peña Nieto De reformar el artículo cuarto constitucional Que tiene que ver con ese tema De matrimonios entre personas del mismo sexo Y que también ha generado resistencia En muchos grupos religiosos Me parece que tipo de temas Tenemos que Debatirlos con la gente Consultarlos con la población Escuchar Ambas posturas Creo que Ni el gobierno federal Ni los congresos estatales Debieran Más allá De las posiciones Que cada quien pueda tener O creencias Más allá de lo que establezcan Los documentos básicos De los partidos Me parece que son temas Que tenemos que llevar a consulta Con la gente Con la población Escuchar argumentos No descalificaciones Argumentos de una parte Y de otra parte Que permitan que se tome La mejor decisión Son temas que no podemos eludir Pero que tampoco podemos tomar A espaldas de la gente Con respecto a lo del PAN Y el PRD Lo fundamental Para nosotros Es que logramos En Quintana Roo Empujar un cambio En lo principal Que es la gubernatura Si el PAN obtuvo más votos Si el PRD obtuvo menos votos Bueno, nos hubiera gustado Sacar como PRDistas Una mayor votación Pero lo fundamental Y lo que estamos satisfechos Y alegres Es que finalmente Más que el PAN Y que el PRD Ganó la ciudadanía Que quería un cambio Que los partidos Hicimos lo que nos tocaba hacer Que era construir una alianza Que no fue fácil Pero que siempre Con mucha voluntad De ambas dirigencias Logramos conformarla Que con eso tenemos Ahora un gobernador Por primera vez En 41 años De esta entidad Que no será Que no será un gobierno Bajo las islas del PRI Y que incluso No se ganó nada más Con los votos Del PRDismo Y el PANismo Se ganó con los votos De mucha gente Que está en otros partidos Incluyendo el PRI Y el Verde Y se ganó Con mucho más gente Que no milita En ningún partido Ahora nos hemos puesto La vara muy alta Porque se planteó En campaña Y ahora viene Lo más difícil Que es que trabajemos De manera muy rápida En dar resultados Si la estrategia De nuestro partido No nos funcionó Bueno lo replantearemos Está claro Que la presencia De Morena Y en esta ocasión Del PES Que postuló Muchos que aspiraban A ser candidatos De la coalición PAN-PRD Pero más cercanos Al PRD Pues nos restó votos Pero lo fundamental Es que se ganó La gubernatura Tenemos que replantearnos Yo respeto mucho La opinión de Silvano Orioles Pero todavía es mi prematura Hablar del 2018 En 2018 El PRD Podrá ir solo Podrá ir una alianza Con las izquierdas O podremos repetir El esquema De la alianza amplia Con los amigos De acción nacional Y por supuesto Que hay diferencias Pero hay cosas fundamentales En las que nos ponemos de acuerdo Que pasó en Quintana Roo Que es la democracia Que es la necesidad De combatir la corrupción De transparentar el gobierno Y de recuperar La fuerza de las instituciones Pero cada uno también Tiene su visión al respecto Porque Mire don Jesús En el caso De la reforma energética El PRD mantuvo Una oposición Contraria a esta reforma Completa Pero aprobó La fiscal El PAN Aprueba la energética Y reprueba la fiscal Entonces En el momento De llegar A algunos acuerdos O a empatar Ideas O proyamas O proyectos ¿Cómo le van a hacer? Bueno Sobre todo las que se discutan En la Cámara Primeramente Pues no es la primera vez Que se hacen este tipo De alianzas Sobre todo en Quintana Roo Siempre hemos Compartido la idea De que Hay temas Muy importantes En el Estado Que se tenían que generar Uniendo fuerzas Y fortalezas Y se han dado Ese tipo de alianzas Algunas de De manera Institucional O de manera Pues Con todos los Los argumentos Electorales Correspondientes Y otras De facto Las de acuerdos Pero el PAN Y el PRD En Quintana Roo Pues han Caminado En este En este proyecto No de ahora Y que ahora Lo vemos Pues con Con gran éxito Y contentos En el sentido De que unos Obtuvieron más Y otros menos Bueno Fue un esfuerzo Mutuo Y lo logramos En el tema Que Comentas Y que no es Tapar el sol Con un dedo Efectivamente Tenemos temas En los cuales No compartimos No compaginamos Pero que tampoco Estamos cerrados Los panistas Tenemos que entender Igual Que hay temas Que la misma sociedad Estará empujando Estará diciendo Y que hay que escuchar Y que coincido En el que Por supuesto Tendrán que ser Los ciudadanos Los que nos den Esa pauta Para ir Pues haciendo Lo que al final Los ciudadanos Nos piden Que para eso estamos Entonces vamos a estar Sirviéndole A los ciudadanos Más allá De los principios O las doctrinas Que tenga cada partido O las ideologías Que tengan Yo creo que Quintana Roo Lo que necesita Es autoridades O en este caso Diputados en el Congreso Que puedan escuchar A la ciudadanía Y que puedan Tener temas Que saquen adelante Lo que Por lo que está Este estado Pues sumido En muchos En muchos temas El caso energético En el caso Lo que Lo que platicabas Este Hacendario Efectivamente Y digo Este Es del conocimiento Es del conocimiento General Es un tema Nacional Sin embargo La población En Quintana Roo Más allá de ello Optaron por este esfuerzo Que están haciendo Dos institutos Institutos políticos Para poder Servir mejor Y hacer un verdadero Cambio En el estado Entonces Más allá del conocimiento Que los ciudadanos Mismos tienen Que son dos partidos Que no comparten Ideas Claras Sin embargo Para los ciudadanos Quintana Roo Hay temas Que si podemos Combatir De manera Rápida Y de manera Contundente Como es El reactivar La economía En nuestro estado Más en la zona sur Que eso urge En la zona sur Darle Su lugar Y espacios Al campo Que se le ha Pues privado Prácticamente Y temas En donde En donde La ciudadanía Lo pone La misma ciudadanía Lo pone como prioridad No quiero decir Que no sean Importantes Y que tenemos Que sentarnos Y tendremos Que dialogarlo Y tendremos Que discutirlo Y tendremos Que escuchar A la población Hablan ustedes Mucho De la ciudadanía Y de lo que la gente Diga Y tal y tal Pero si nos vamos A la realidad Ustedes dos Son plurinominales Ustedes dos No hicieron campaña Y la ocasión Que has participado Abiertamente Buscando el voto De la ciudadanía La que dices Quieres complacer Pues te fue adverso Entonces aquí La única que se ganó Paso a paso Su posición Y su curul Fue la señora Beristain Entonces No se les hace Falso Su discurso Sobre la ciudadanía Que ni siquiera Los ha respaldado Con su voto Que llegaron Bueno pues A cosechar Lo que otros Trabajaron Pero Pero esfuerzos No les veo A ninguno de los dos Ninguno Buenas noches Otra vez Diputada legítima Aquí tres vueltas Al distrito 10 Mira Lilia Este tema Es más profundo Más allá Del PAN Del PRI Del mismo PRI Del PRD Quien Tú sabes Muy bien Quien no ha sentido Que en los últimos 10, 12 años Ha estado inactivo El gobierno Del estado Y todos Los municipios Hoy la depresión Que se vive En el estado De muerte De drogadicción De feminicidios De Primer lugar En infecciones De VIH Primer lugar En abuso sexual Se van los turistas Lastimados Violados Y robados En muchos casos Tocas las puertas Yo te lo digo Yo fui regidora Para yo entrar A participar En la sesión De Cabildo Tenía yo que Pedir En asuntos Generales La caridad De que Mauricio Góngora Me respaldara Dos minutos Para que me hicieran Unas gestiones Temblábamos Así todos Los regidores Todos Hasta los del PRI Con nuestras carpetitas Así Para ver si el nene Nos daba Una firmita Porque estaba Inactivo El municipio Entonces Hoy Los partidos Todos PRI Morena PAM PRD PC Y los nuevos Y los que se acumulen En la siguiente jornada Y los que se acumulen Si quieren Que esto Se ponga A funcionar Porque hoy Nadie Ni tú Ni yo Estamos exentas De que nos maten A las 8 de la noche Porque nos ven Medias guapetonas Y van a pensar Cosas que no son ¿Cómo qué? Pues como que somos Millonarias Por ejemplo Como que Se van a llevar El botín Lastimándonos Hoy necesitamos Municipios Iluminados Lo decía Abraham Maslow Muy claramente En una teoría Psicológica El ser humano Que no tiene Lo básico Indispensable No puede Aspirar a nada Y así estamos Hoy sumergidos En la depresión También somos El número uno En suicidio En Quintana Roo Tenemos Somos ricos En euros En dólares Primera potencia Turística Nos vamos A todas las ferias Yo no A mí no me ha tocado Del mundo A que nos aplaudan Por nuestras playas Turquesas Pero llegamos Aquí a ver Unas franjas De marginación Que nos A todos A ti y a mí Y a todos Nosotros Nos da pena Y yo creo Que ustedes saben De lo que estoy hablando Entonces Esta coyuntura PAM PRD PRI Que vinieron miles De pristas Enojados La gente Que también Se activó Gracias a Dios Yo le agradezco A la ciudadanía Es más o menos Un 60% Del padrón electoral Que se activó Y salió a votar O sea Que también Ganó La ciudadanía También se sumó Gente de morena Los jóvenes Le entraron Muy bien A las campañas Tuvimos censura En los medios No se nos publicaba Prácticamente nada Y así Ganamos Entonces ¿Qué quiere la gente? Quiere un estado Vigoroso Resplandeciente Que el campo Platicaba yo Hoy con la presidenta De Felipe Carrillo de Puerto Presidenta electa Hay que darle al campo Tenemos que darle hoy A los hoteleros Lo que produce El campo Quintanarruense Hacer trueque Con lo que somos Y con lo que sí hay Bienvenida A la inversión extranjera Bienvenido El tiempo compartido Pero no a costa De que el mexicano Sea humillado Y pisoteado Y seamos gallinas De traspatio Que no nos toque nada Hospitales Hoy en solidaridad Marchándolos Los doctores Del hospital general Ahí estamos acompañando Los maestros Marchando Los acompañamos Cierran Acumal Marchamos con ellos Cierran Puerto Esmeralda Punta Esmeralda Vamos a marchar Mejor Hoy A pesar de nuestras diferencias Yo sugiero A todos los que ya quedamos electos Que nos unan Que nos unan Las necesidades De un estado Que está en ruinas Está en ruinas Y si alguien Me dice que no También lo escucho Tu participación Joven Presidenta municipal Yo creo que Lo más importante Que hemos aprendido En este proceso electoral Es que la gente Está deseosa De poder ver Que sus políticos Puedan responderle Soy de las personas Que piensan Que la política En su origen Es el servir Es el regresar A la justicia social Que quizás Por muchos años Los políticos La hemos olvidado Y que ese es El sentir hoy De la población No solamente En Felipe Carriopuerto Sino todo En Quintana Roo Y es por eso Que hoy quienes Logramos tener El respaldo De la ciudadanía Tenemos un gran compromiso En lo personal Mi compromiso Es servir Un gobierno Del pueblo Y para el pueblo Porque es la única forma Yo amo Felipe Carriopuerto Porque para mí Mi municipio Es vida Porque me ha dado La oportunidad De nacer De crecer De desarrollarme Y porque También tengo una hija Tengo una familia Y que me gustaría Heredarle Un futuro próspero En su municipio Que lo que yo pueda hacer hoy Lo que yo pueda sembrar hoy Como autoridad electa En un futuro También podamos ver En nuestras familias En nuestras futuras generaciones Ese desarrollo En Felipe Carriopuerto Felipe Carriopuerto Es un municipio rico En bellezas naturales En gente trabajadora Que necesitamos Impulsar el campo Necesitamos impulsar La economía El desarrollo político Económico Social Cultural Que esa cultura Que caracteriza La zona maya Y en el corazón De Felipe Carriopuerto No sea el pasado Que no solo queda En el pasado Que sea parte Del presente Y del futuro De todos los carriopuertos Sin embargo Solamente tendrás dos años ¿Qué tanto puedes lograr En dos años? Para mí Y siempre lo compartía Con la ciudadanía Dos años son suficientes Para asentar Las bases del desarrollo Felipe Carriopuerto Quizás no podemos No vamos a poder hacer Muchas horas Muchas acciones Pero sí Desde el origen Poder regresar A la administración Pública A los políticos Y al gobierno municipal La credibilidad De los ciudadanos ¿Crees que contarás Con el apoyo Del gobierno estatal? Porque no son Felipe Carriopuerto Es uno de los municipios Que no son precisamente Autosuficientes Exactamente ¿Crees lograrlo? Yo creo que Que hoy El gobierno estatal Electo Al igual que yo Y que todos los ciudadanos Deseamos Poder Detonar el desarrollo Yo no solamente En Felipe Carriopuerto Sino en todo el estado De Quintana Roo Y creo firmemente Que quien hoy Es el gobernador electo También en su momento Tomará cartas En el asunto Por Felipe Carriopuerto Yo creo que su compromiso No es con Paoli Pereira Su compromiso Es con la ciudadanía Y que también Paoli Pereira Como presidenta electa Y presidenta En unos meses más Del municipio Va a estar En la mejor disposición De colaborar Porque ya nos van a hacer Mis intereses personales Si no van a tener Los intereses comunales Los intereses De la gente Que me ha dado Esta oportunidad Bueno pues ha sido Una primera exposición Muy amplia Si me acompañan al corte Y enseguida volvemos Quintana Roo vive ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso informativo Porque los logros Van de la mano Con el servir a la gente Que que Todo el poder de la noticia En tus manos Macronews móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales Nacionales E internacionales Tu enlace a todos los medios De comunicación En Quintana Roo Macronews.com.mx En Scissors Encuentras la elegancia El estilo La moda Y el glamour Para que te veas Espectacular Scissors Centro de belleza Y alta peluquería Plaza Bonapa 45 Local 6 Cancún Quintana Roo Emiliano Como que te quedaste Medio atorado Como que te dolió Y Ahí te veo así Dispuesto a No hombre Es que Te pareces mucho A tu papá A tu papá Se le lee la mente Eres un poco Menos perverso Porque estás más joven Cuando llegues A la edad de él Ay nanita Esperamos llegar Esperamos llegar No mira Decirte que efectivamente El sistema de partidos Plantea las elecciones Preliminales Para todos los partidos Pero que nosotros Al final Tenemos que llevar Al congreso Los compromisos Que hicieron Nuestros compañeros Que hicieron de mayoría Y que no lograron A lo mejor llegar Y los que si llegaron ¿Y la presidencia estatal Del PRD? ¿Qué tiene? ¿A quién se le deja? ¿Habrá un consejo estatal? No Habrá un consejo estatal ¿Cuándo? Seguramente en agosto Convocaremos un consejo estatal Para elegir una nueva dirigencia estatal No solamente En el caso de la presidencia Sino otros compañeros Que también van a ocupar Un cargo de elección popular O van a ir a la administración Para que nosotros Podemos dedicar Lo fundamental Que es lo legislativo A trabajar Como ya bien lo dijo Laura En esos temas Que no se pueden ocultar Y como también lo dice Paola Y al final ya La elección terminó Y sin importar El partido Que nos postuló Todos estamos obligados A trabajar en coordinación Es el verdadero cambio Que vamos a demostrar Con respecto a las anteriores administraciones La capacidad de ponernos de acuerdo De tomar decisiones No pensando En de qué municipio ganó En este lugar O de qué distrito Es el diputado de aquí Sino buscar Hacer decisiones importantes Porque la gente dejó De creer en la política Por eso Porque todos los partidos Pero hay intereses internos En las organizaciones políticas Muy fuertes Se van a pelear Seguramente La presidencia Del partido No solamente del PRD Sino también del PAN Que ya también se aproxima Y bueno Acabas de mencionar Algunos se irán A la administración Pública Y bueno Van a Me supongo yo Que de acuerdo Al número Que han obtenido De votos O a las especialidades De los miembros Más sobresalientes De su partido Pues van a pedir Algunas posiciones ¿No? Mira De nuestra parte Y va a considerar Aquí Jesús Nosotros con Carlos Joaquín Hicimos un acuerdo Bajo un programa De gobierno Que es lo que nos interesa Realmente No pactamos espacios Él tendrá como gobernador Electo la libertad De elegir a los mejores hombres Y si se lleva a los turistas ¿Qué? Él tendrá que decidir No, ninguno va a decir Oye, pero si nosotros Chambiamos aquí Para que tú llegaras Los partidos Los partidos somos responsables De hacerlo candidato De hacer una plataforma De gobierno Si esperamos Que pueda contemplar A hombres y mujeres Valiosos del PAN Y del PRD Pero bajo ninguna circunción Tiene que ser un tema De acuerdo previo Ni de chantaje Él tiene que elegir A los mejores hombres Y mujeres Que le respondan a él Como gobernador Porque es el que va a gobernar Y quien te sucede En la presidencia del PRD Pensará igual Yo creo que sí Me parece que ¿Qué nombres tienes En la mente? Que puedan participar En el PRD no podemos decir eso Porque se desata a todo el mundo Pero no, mira Yo creo que Ojalá Entonces no hay libertad De expresión en el PRD O sí Hablaremos con los compañeros ¿A ti quién te gustaría De líder? Después hacemos un programa ¿De líder estatal Para el PRD? ¿De líder estatal Para el PRD? Pues vamos a dejar Lo que me gustaría A una mujer Eso suena bien Ya es momento De que las mujeres Tomemos más fuerte Las riendas Que nos den la oportunidad Creemos que podemos Con el paquete Siempre y cuando También haya Es que Lograr Llevar La dirigencia De un partido La misma dirigencia De un hogar Se necesita El consenso El diálogo Y la participación De todos sus miembros Por eso yo siempre Exhorto A mis compañeros Y así lo hice En el cabildo Vamos a dialogar Y vamos A lograr Lo que beneficie Al bienestar común A la ciudadanía No puedo irme Nada más Yo contenta Entonces De eso se trata Pero si En tu pregunta Lilia Pues si me gustaría Que sea una mujer Y si es tu hermana Mejor ¿No? No mi hermana No está en esa fila El que sí quedó Trabado soy yo Y no me No es cierto No pues destrabate Ahí tienes el micrófono En la mano Yo creo que es injusto El mencionar Que Pues estamos llegando Por una vía fácil ¿No? Porque en lo personal Yo ya tengo dos campañas Y ha habido miles de votos Que yo he tenido Y que por situaciones O circunstancias No he logrado No logramos el triunfo Pero que hemos continuado Él se quedó en la raya Por cuatrocientos votos ¿O cuántos Emiliano? Y te puedo Decir que me quedé Por un voto Con Eduardo Martínez Para ser presidente Comité estatal En las anteriores elecciones Un voto fue la diferencia Con Eduardo y yo Y eso no nos frena Y tampoco puedo dejar De pensar que la ciudadanía Es lo más importante ¿Y si es del lado del grupo De Estoy del lado Del grupo de Mercedes Estoy del lado Del grupo del PAN De ese lado estoy ¿Pues es que los dos Son del PAN? Pues en ese lado estaremos Y podré estar En una campaña Las circunstancias Son Son Se van dando Y creo que los mejores hombres Y mujeres tendrán que estar siempre En base a A los criterios Que cada quien tenga Como militante del PAN En este caso Pues estaremos apoyando A quien sea Pero quiero aterrizar Un poquito Nada más decirte Que independientemente Del antecedente Que te comento Para mí siempre La ciudadanía Seguirá siendo prioridad Y seguiremos Pensando que es la ciudadanía La que merece tener Los mejores gobiernos Y a los mejores funcionarios Comparto la idea De la presidenta Municipal Electra Carrillo Puerto Cuenta sin duda Conmigo como diputado Y quiero Decirlo en voz alta Y igual Mis compañeros En este congreso Porque hoy tenemos Una oportunidad Que nos está dando La ciudadanía Con ese voto Porque yo también Llegué a ser diputado Con el voto De la ciudadanía Que esa confianza Que le dio A mi partido Acción Nacional Y con esa Confianza Yo también tengo Que responder Y cuenta De verdad De que En lo personal No van a haber Ni partidos políticos Ni van a haber Este Como bien decías Presidentas municipales O presidentes municipales Tendremos que responder Por la ciudadanía Por lo que queremos hacer Por lo que queremos Transformar Y como decía Nuestro presidente nacional Ricardo Anaya Ya señalamos Ya criticamos Ya les dijimos De todo Pero hoy Amanecimos Siendo gobierno Y ganamos Hoy hay que responder A la ciudadanía Y seguir haciendo Mi prioridad La ciudadanía Hace un momento Tú mencionaste Que hay cosas Que no están Que no son secretas Que son del dominio público Bueno Del dominio público También es La separación Que hubo Entre los panistas Entre aquellos Que pugnaron Por mantenerse En un partido Que no hiciera Concertas sesiones Que no hiciera Alianzas Que procurara Incluso Mantener Su autofinanciamiento Para no convertirse En una rémora Del gobierno Etcétera Y los que aceptaron Las concertas sesiones Y ocuparon De alguna manera En el mandato De Cedillo Pues incluso La Procuraduría General de la República Etcétera En este momento En Quintana Roo Pues la situación Es muy parecida Hay quienes No estuvieron de acuerdo En estar De alguna manera Supeditados De manera económica Para tener ingresos Mayores Al gobierno Del estado Y se alejaron Y se mantuvieron Haciendo otro grupo De panistas Que obviamente No está de acuerdo Con Pues incluso Con el grupo De panistas Que se llaman Triunfadores Aunque no dejaron Su partido Ni creo que hayan Votado por otro partido Por eso yo te pregunto ¿Tú de qué lado estás? Mira Es que yo Estoy del lado Del pan Y te vuelvo Y te lo vuelvo A repetir ¿Del pan que agarra O del pan que no agarra? Del pan que sirve Del pan que está dispuesto A dar la lucha Y hacer la diferencia Como lo que acabamos De hacer ahora Y quiero decirte Y quiero presumirte Que yo no estoy Enemistado Con ningún compañero panista Sé que Tenemos Diversas maneras De pensar De alguna U otra forma Pero al final Como bien dices No creo que hayan Votado por otro partido Porque nos une Una ideología Un fin Una meta Que es precisamente La doctrina Que manejamos En Acción Nacional Y que tenemos Y que esa nos queda Muy clara A los panistas Podrán haber dos O tres grupos Pero al final Todo converge En lo que queremos Y te puedo asegurar Que los panistas Que a lo mejor No estuvieron de acuerdo Como dices Hoy todos estamos felices De que tengamos Este triunfo Y este estado Que queremos Que queremos Demostrarles Que se puede Que se puede gobernar Con transparencia Que se puede gobernar Con voluntad Con trabajo Y haciendo las cosas Bien ¿Querías hablar? Sí Este Apoyo lo que dicen Mis tres compañeros Con todo y que diga Que los panistas Mantienen su ideología Mantienen Porque si ya hablamos De ideologías Pues entonces si ya no hay Ni un solo punto De empate Sí, hablo de los panistas El tema tuyo era De los panistas Me decías Que habían dos grupos Hay dos temas Que tengo atorados Como dijo él Desatoralos Ahí los voy a desatorar Sí, desatoralos Desatoralos Uno, estamos en junio Mes de la expresión De la diversidad sexual De los grupos LGBT De hecho el sábado Vamos a marchar con ellos En Playa del Carmen Como lo hacemos cada año También estamos En duelo De la matanza Que acaba de haber En Orlando Que entró alguien Y mató a 50 seres humanos Porque de ahí Tenemos que partir No sé si estamos O no estamos de acuerdo En cuál es su vida Privada Pero creo que sí Estamos de acuerdo En que son seres humanos Y merecen Respeto Y merecen Todos los derechos Porque pagan impuestos Porque son seres honorables Y porque trabajan Ese es uno Que me quedé Atorada hace rato Y el otro Es que Ahora que estemos En la Cámara De Diputados Locales Que siempre vamos a estar Pues Al menos Mi onda es Que seamos legisladores De altura Y que logremos Siempre estar En el diálogo Pero hay un tema Que me hace falta No tenemos Activado el sistema De comunicación Quintana-Ruense Son En lo oscuro Todos los Los martes Y los jueves Que hay sesión En la Cámara De Diputados No hay televisión A ver si tú Nos apoyas Lilia Tú que eres Una mujer aguerrida Querida Aquí en el Estado Con un buen rating Por algunos Porque por otros no Tampoco generalmente No todos No todos podemos ser Muy queridos ¿No? Pero sí me gustaría Mencionar Que vale la pena Que seamos televisados Mientras estamos trabajando En el Congreso Por el canal Del Congreso Porque esta Esta imagen Que tienen De no trabajar Nunca De no discutir Nunca De no hacer nada De faltar De llevarles Incluso el conteo A ver quiénes piden Más permisos Etcétera Pues se terminaría Y siempre Bueno Ahí está el éxito Del canal del Congreso A nivel nacional Son los temas importantes Otro tema importante Que hay que discutir En la legislatura Tiene que ver con Aguacán ¿No? Estas concesiones Se han dado en algunos municipios Hacia la empresa Aguacán Que es una empresa Que ha venido a duplicar Y triplicar El pago de las tarifas Pero no ha mejorado El servicio En algunos casos Incluso hasta empeorar Es un tema Del Congreso Tiene pendiente Oye pues si van a agarrar El tema de Aguacán ¿Por qué no agarran El tema del señor Secretario de Energía Hermano Del gobernador electo ¿Verdad? Pues para que lleve Todas las pruebas Y nos bajen Las tarifas De la luz Caray Pues todos los temas Que hay que atender Los tenemos que atender Porque el señor Está ahí Y bueno pues Lo he dicho aquí Como senador Pretendió desaparecer La Secretaría de Turismo Siendo secretario de Turismo Pues tampoco hubo Un impulso especial Para Quintana Roo Y ahora como secretario De Energía Y a sabiendas Porque lo han dicho aquí Comerciantes Empresarios Que se han entregado Los estudios Que prueban Y demuestran Que tenemos Temperaturas Que nos permitirían Tener la La tarifa de Yucatán Por ejemplo Y pues el señor Oye con la cercanía Que tiene con el presidente Vean nomás Cómo están mis paisanos Y luego la gente De la Han sido Aquí Ha desfilado Una serie de tragedias Como no se imagina La gente De las De las zonas Irregulares Etcétera Que tienen un foco Un foco Y le llega Un recibo De luz De tres mil Quinientos Pesos Y pues llegan Llorando Yo no tengo Para pagarlo Y lo malo No es que me quiten El foco Pues total Prenderé velas Pero la casa Se incendia O sea No son No tienen Mampostería No tienen nada De eso Tenemos que hacer El congreso Un congreso útil Para la gente Que se ha transmitido Si le entran Al agua Entrenle a la luz Al tema del agua Al tema de la luz A muchos temas pendientes La discrecionalidad Del transporte público La necesidad De la movilidad La necesidad De una nueva ley De asentamientos Irregulares O sea Hay muchos temas Que hacen en el congreso Que sean útiles A la gente Y no están Ligirando otras cosas Que no son de interés De la población Al tema del IVA Todos los diputados Y senadores del PRI Pues nos aumentaron A todas las zonas fronterizas Y lo volvieron a Lo volvieron a ratificar Cuando Muchos legisladores Del PAN Sobre todo Este Volvieron a solicitar Que se nos regrese el IVA Al once Al once Como lo teníamos Porque somos En un estado fronterizo Y volvieron a ratificar Que se Que se homologue al dieciséis Ese es un tema Que Que Sigue doliéndole a la gente Y que Tenemos que Retomarlos O sea Son de la noche a la mañana Pues te llega tu recibo De todo De todo Con el dieciséis por ciento Es un cinco por ciento más En todo lo que compres Y adquieras En tus servicios En luz De agua De todo Entonces Son temas que hay que retomar Y que hay que señalar Y que hay que decirle a la ciudadanía Quienes son los responsables De afectaciones Como este tipo Uno de los argumentos Que utilizó Hacienda Para Llevarnos al dieciséis por ciento Fue que no existían Zonas de privilegio En el país Y que en el caso Del pago de impuestos Tendría que ser parejo Para todos los mexicanos Sin embargo El titular del ejecutivo federal Ha dicho Y no ha dicho Sino que ya puso en marcha Zonas De preferencia Y que esta no es una zona De preferencia Porque ya se Ya se marcaron Zonas de preferencia Para muchas cosas ¿No? Inclusive En el trato tributario ¿Y por qué Quintana Roo no? Sí ¿A poco de veras Le van a entrar? Por supuesto Por supuesto Todo lo que venga A beneficiar Y a los límites ¿También le van a entrar? Por supuesto Hay que también entrarle A quitar esta ley Borges Que puso Antimarchas Porque es muy importante Que la ciudadanía De manera pacífica Se exprese El carnal Marcelo Que me hiciste bien Recordar hace rato Permanentemente Muy buen gobernante Para mí En el distrito federal En su momento Permanentemente Hacía consultas ciudadanas Hacía audiencias públicas Cada 15 días Y era un gobierno cercano Independientemente De las Acciones Que tome El gobierno federal Que nosotros Pues realmente No tenemos acceso Pero sí hoy Con Carlos Joaquín Pues vamos a gobernar Le vamos a estar sugiriendo Él ya conoce Cuáles son Los problemas Del estado Y yo creo que ahora Que le dio Sus recorridos Lo vio peor que nunca Como subsecretario De turismo La verdad es que Tampoco se le permitió Casi ni entrar al estado Roberto Borges Lo maltrató bastante Entonces Tenemos que ver Como que la realidad De las familias Sí podemos ser familia Pero también Tenemos que ir A que somos individuos ¿No? Y ver Ahora Con el canal Del congreso abierto Como estos individuos Que vamos llegando Vamos a actuar Y les pedimos A los medios de comunicación Que nos observen Que nos ayuden Que nos sugieran Y también pedimos A Carlos Joaquín Que no haya censura En la prensa En ningún momento La censura se acabó Yo creo que hoy Se ganó la libertad Y ahí sí vamos Entonces a señalar Sea el quien sea Hermano, primo, tío ¿Eh? ¿Qué está haciendo? Porque hoy Sí llegamos Muchos familiares De otros Eso tampoco Se puede tapar El sol con un dedo Pero somos individuos Diferentes Yo como tú bien dijiste Hice tres recorridos Al Distrito 10 De la Guadalupana Hasta la 34 ¿Eh? Y así me gané Mis votos ¿Qué le vamos a hacer? Soy de mayoría Gracias Gracias a la ciudadanía Que me apoyó Vámonos al corte Yo también le agradezco Su paciencia Para estos comerciales Fuego Cruzado Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso informativo Porque los logros Van de la mano Con el servir a la gente Quequei Mare Publicidad Lleva tu mensaje A donde está la audiencia Tenemos la mejor opción Para publicitar marcas Productos y servicios Contamos con 200 pantallas De alta definición En unidades de transporte urbano Instaladas estratégicamente Para que todos los pasajeros Puedan ver nuestra programación Recorremos las principales rutas Del centro y zona hotelera De Cancún Y Playa del Carmen Ofreciendo un formato dinámico Que se actualiza Cada 24 horas Y garantiza más de 80 mil Impactos diarios Forma parte de la innovación En publicidad Anúnciate con nosotros Mare Publicidad Comunicación de alto impacto En el momento y lugar correcto En Scissors Encuentras la elegancia El estilo La moda Y el glamour Para que te veas espectacular Scissors Centro de belleza Y alta peluquería Plaza Bonampa 45 Local 6 Cancún Quintana Roo Datos Hechos Nombres Y apellidos Son cosas de la noticia Nuestro periodismo No es nada personal Estos días El semanario De Quintana Roo Al servicio De su punto de vista Un saludo Nuestra Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te apropias de mí, igual que el Ramos este, no creas que eres diferente. Adelante. Agradecerte Lilia Arellano por la invitación a Fuego Cruzado, un programa muy importante. Muchas gracias a la ciudadanía que con el favor de su voto hoy soy candidata, soy diputada, perdón, ya la costumbre, ¿no? Soy diputada electa por el municipio de Solidaridad, voy a servir al Estado como lo he venido haciendo, o sea que voy a continuar trabajando para usted. Siempre me va a ver más cercana de lo que se imagina. Muchas gracias Lilia Arellano. Gracias Lilia por la invitación, es mi primera vez en televisión y agradezco esta oportunidad. ¡Nombre, te veo guapísima! Y al pueblo de Felipe Carrillo Puerto, gracias por hoy haber votado por Paoli. Créame que vamos a trabajar de la mano, sociedad y gobierno, para buscar las transformaciones en nuestro municipio y para poder crear un futuro prodigioso para nuestras generaciones. Señor Ramos. Lilia, gracias por la invitación como siempre y no quisiera despedirme sin señalar que esta legislatura que va a salir de mayoría fríver de panal, están tomando algunas decisiones preocupantes, también los gobernantes que vienen saliendo, hacerles un llamado que actúen con responsabilidad. Ya se sabe que en Solidaridad están pidiendo uno de endeudamiento por mil millones de pesos. El auditor superior del Estado, Emiliano Novello, renuncia ayer para que el Congreso pueda nombrar un auditor que dure siete años, que les cubra las espaldas durante toda la administración de Carlos Coquín. Todo esto son supuestos, ¿verdad? O sea, no tienes pruebas de por qué renunció. Ante la renuncia del auditor. Te lo digo porque si a esas vamos, o sea, hay que hablar, Emiliano. Aquí puedes decir todo lo que tú quieras, siempre y cuando esté sustentado con algunas pruebas. Si tú tienes pruebas de que el señor Emiliano Novello renunció por X motivo, bueno, preséntalas. No sé por qué renunció, pero... Ah, bueno, si no sabes, entonces la noticia es que el señor renunció. Ante su renuncia, el Congreso del Estado tendrá que nombrar un nuevo auditor que dure a siete años, lo cual va a ser todo el gobierno de Carlos Coquín y dos más. Y el tema del endeudamiento es un tema también preocupante que ya los regidores les buscaron para firmar. Entonces yo hago un llamado a que actúen con responsabilidad y a que no tomen decisiones buscando complicar a esta administración. Tenemos que trabajar muy duro, independientemente de los partidos, pero que no nos dejen trabucos armados. Gracias, buenas noches. Porque yo creo que tienes toda la razón, deben actuar con responsabilidad. Pero yo creo que ustedes, ahora que entraron, también deben actuar con responsabilidad y no ponerle leña al fuego con supuestos. A lo mejor las propias pruebas son la leña y el fuego, pero si le vamos a echar supuestos. Yo quiero suponer entonces que el dinero del aeropuerto que decomisaron, pues alguien se lo robó y seguramente fueron los que acribillaron en la gasolinera. Y me tejo una historia, ¿no? No, de ese tema no estoy hablando porque no sabemos. Pero lo cierto es que entraron y sea el auditor, este congreso, esta legislatura va a tratar de nombrar a un auditor, eso va a pasar. Ah, eso, eso, adelante. Que trate de estar siete años ahí. Pero claro que sí. Para que no lo haga la legislatura. Y que tenga un perfil estricto de honestidad para que todos ustedes puedan estar tranquilos y nosotros también. Esperemos. Ahora la que trabaste fuiste tú. Pero yo voy a comentar. Es que, ¿sabes una cosa? Mira, yo comparto. Hay una época de campaña en la que, pues, tienes que expresar lo que quieras porque estás buscando un voto. Ya lo tienes. Precisamente estamos acá para expresarnos, déjanos expresar. Y yo comparto lo que dice mi compañero diputado. Lo comparto porque tenemos que estar atentos de lo que se está y puede estarse tejiendo precisamente la ciudadanía. Y nosotros estaremos señalándolo en este congreso actual. Ojalá y fuera una decisión de nosotros en el próximo congreso, poner a la persona idónea y todo. Pero están haciendo y hay que estar pendiente de lo que vaya a suceder con los diputados actuales. Para que no vayan a querer garantizar de alguna manera cubrir lo que, o frenarnos en lo que nosotros queremos hacer. No quiero decirte esto. Porque lo vamos a decirse a la ciudadanía. Pero esas leyes las aprueban humanos y las pueden tumbar humanos. Así que lo que hagan los señores. Pero hay que señalarlo. Pero hay que señalarlo. Y estamos aquí para hacerlo. Y yo no creo que deba causar ninguna molestia el que podamos señalar que vamos a estar atentos. Muy atentos de lo que en estos días vayan a estar haciendo nuestros diputados en el congreso. Porque también nosotros vamos a hacerlo correspondiente cuando entremos. Por supuesto que tienes razón. Y para despedirme, si me permite, súper rápido, la verdad es que nos pide nuestro presidente Ricardo Anaya que tenemos que, primero, luchar por instalar el Estado de Derecho. Que tenemos que hacerlo. La real separación de los poderes, la transparencia, la eliminación de la corrupción y la rendición de cuentas. Es uno de los objetivos que se tienen contemplados para este congreso que inicia y que nos pide, por supuesto, el diálogo con la ciudadanía. Es muy importante y que vamos a estar para servirles a todos. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Recuerde que nos veremos aquí el próximo viernes. Y bueno, esperemos que todas estas expectativas con estos triunfos se cumplan. Y que tejemos atrás las etapas de campaña para entrar de lleno y con toda seriedad. Con la seriedad que usted se merece a ejercer los mandatos. De lucubraciones yo creo que fue suficiente. ¿O todavía les quedó huequito? Sí. Gracias. Muy buenas noches.